La pared me dejo, la cadena de su plaza Y un hombre en el reto, el tiempo que han pasado La pared me dejo, estas viendas Toda trampa con mi rey, una historia de vida Toda trampa con mi rey, una historia de vida Toda trampa con mi rey, una historia de vida Toda trampa con mi rey, una historia de vida Toda trampa con mi rey, una historia de vida Toda trampa con mi rey, una historia de vida Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!